Ligate STS es el herbicida de DuPont, que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbechos de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Y ahora sí, vamos con lo prometido. Último tramo de Mundo Agro, la palabra de Pedro Pérez, de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, firma que, dicho sea de paso, se está preparando para varios remates especiales. Por ejemplo, el que en la próxima jornada, la próxima semana, va a tener con Cabaña Ministalo. Pero antes que sigamos con este tema, queremos que Pedro Pérez nos repase las cotizaciones que se han registrado en el último remate de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, la Rural de Jesús María. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria, tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Pedro Pérez, ¿cuántos animales ingresaron en el remate de hoy y qué precios se registran? Mirá, hoy 1.055 de entrada en las instalaciones. Muy buen remate. Diré que hoy nos sorprendió la cantidad de gordo. Está empezando a salir el gordo que veníamos hablando hace un tiempo atrás. Hoy casi 700 cabezas con destino faena. Entre ellos novillito de 300 a 350 con valores de 32 a 33 pesos, 33.20. La vaquillona muy similar. Quizá unos 50 centavos un poquito más barato. Entre los 30 a 50, 32 pesos. Novillito un poquito más pesado, de 350 a 400 kilos. Novillito de Coyandú va entre los 30 y 32 pesos. Y la vaca, dentro de los valores que venimos vendiendo, entre los 20 y 21 pesos la vaca buena. Y 18 a 19 pesos la vaca, una manufactura buena, ¿no es cierto? Toro entre 20 y 25 pesos. Valores extraordinarios de los toros. Y con respecto a la invernada, se está notando un leve aumento de la invernada en cuanto, por lo menos, a la demanda. Hoy con valores muy parejos de terneros entre 100 y 200 kilos. Entre los 35 a 37 pesos. Había muy buenos lotes de invernada. No, en general un muy buen remate. En lo que respecta a la invernada, es de muy buena calidad. Muy buena calidad, muy buena calidad. Hoy vendimos esos terneros de 36, 37 pesos. Pesaron 170, 190 kilos. Un ternero pesadito por ahí, por esos valores. Bueno, hoy se ve que tengo entendido que aflojó un poquito el maíz. Por ahí, bueno, están viendo la conversión un poquito más favorable. Por eso el interés en la invernada. ¿Impacta rápidamente el precio del maíz en los precios? Yo creo que es automático, que tiene por ahí hoy un equipo maíz a vender la semana pasada a 2.200 pesos a levantar el campo. Y hoy a 1.700 pesos, por ahí influye, 1.700, 1.800 está. Influye mucho las decisiones. Hoy aparecieron 2 o 3 clientes que por ahí están en ese juego del precio del maíz. Hoy aparecieron comprando. Así que por ahí es notable la suba en la invernada. Bien, con respecto a los precios de la semana anterior, conformes, ¿qué movimientos han tenido? No, muy similar, muy similar. Te diré que venimos vendiendo el novillito liviano bueno. Se viene vendiendo muy bien, tiene muy buenos valores acá en relación a Buenos Aires. Y con respecto a la invernada, hoy te diré que vendemos un peso, un peso 50 más caro que la semana anterior. Tenemos por ahí un remate para la semana que viene, con algo de 500 de invernada ya para la semana que viene. Así que bueno, hoy lo estuvimos anunciando. Yo creo que va a haber bastante gente para la semana que viene. Yo creo que va a haber bastante gente para la semana anterior. Yo creo que va a haber bastante gente para la semana anterior. Y con este testimonio ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Bueno, nos reencontramos, por supuesto, en la próxima semana con más temas que hacen a la vida del productor agropecuario. Desde Córdoba al centro del país, recorda que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Se viene, se viene. La edición número 69 de la Expo Rural de Jesús María está llegando. Del 9 al 11 de septiembre te esperamos para disfrutar en familia con desfiles de grandes campeones, competencias hípicas, granja para los más chicos, vuelos en helicóptero, espectáculos en vivo, club de autos antiguos, competencias caninas y mucho, pero mucho más. Expo Rural de Jesús María, tradición, que se disfruten familia.